pues saludos a te borrosas aquí están sus vídeos sus cuatro vídeos en donde él demuestra que está realizando el reto de las 25 lagartijas por vez es decir cada día él está realizando 25 flexiones y será por 25 días así que este es un reto que lo están haciendo en tener un beneficio social es algo totalmente altruista que algunos chicos están haciendo ahora y pues en la invitación para ustedes también para que no nada más para que vean que lo que se está realizando sino que para que se asumen de alguna manera u otra y pues vean que si se están realizando cuéntenlas son 25 flexiones de hecho en uno de sus vídeos el tercer día pues estaba hace 40 flexiones y pues si increíblemente se está realizando esto en la parte que es pues el ejercicio verdad eso es bueno para la salud es un buen ejemplo para que ustedes chequen y cómo es que se pueden hacer cosas diferentes a los retos convencionales no como ese ese como ese vídeo que vimos que no era precisamente un reto pero era alguien se comió un kilo de nutella que eso es algo que muchos dirían pues bueno es que es bueno no te da energía no incluso para las flexiones no pues no es ahora sí que la voluntad en este cada día no así que chequen muy bien ahí están las 40 lagartijas que ya se nota y ahí está como ya como que haya llegaron como como casi 20 y tabo ya está como esté necesitando un pequeño descanso pero no se rinde no se rinde tabo y lo logra hay que acomodarse un poquito como ven las manos es la clave también como acomodar las manos y sobre todo como les digo pues pequeños descansos para poder llegar al número que ustedes necesitan de flexiones pero sean constantes aunque ustedes hagan 10 flexiones nada más o 5 las que puedan hagan seguido las flexiones para que para que incrementen su fuerza y no nada más lo tomen como algo físico sino también como algo mental es importante tener la mente focus concentrada en los quehaceres del día a día amigos sea que ustedes persigan una causa social o apoyen una causa social o que ustedes mismos hagan su trabajo en casa recuerden no hay que quedarse sentados mucho tiempo de hecho nada de tiempo en los celulares son las computadoras porque el movimiento amigos es vida y ustedes tienen que estar así como dice aquí el vídeo sin sin pues en miedo al éxito amigos simplemente hagan sus flexiones cada día y apoyen la causa que quieran aunque sea personal ustedes vayan con éxito hasta la vista hasta la victoria siempre amigos bueno amigos pues eso es todo por el momento ya están cuatro días estaremos revisando este reto en otra ocasión gracias por compartir este vídeo para que más personas lo conozcan este gran reto hasta la próxima amigos